El guatemalteco Juan Carlos Sagastume partirá hacia Grecia para participar en la carrera North Face Ultra Tail du Mont Blanc. La competencia consta de una distancia de 168 kilómetros en diferentes tipos de climas y topografías por Suiza, Francia e Italia. Sagastume de 41 años aspira a terminar entre los mejores 50 de la competencia en la que participan 2.000 corredores de todo el mundo. Muy contento, muy satisfecho de esta próxima participación. La carrera más importante de lo que es el Ultra Tail, el North Face Ultra Tail du Mont Blanc, 168 kilómetros, 2.300 corredores de 75 países, 46 horas para recorrer esa distancia que comenzamos en el pueblo de Chamonix en Francia, luego vamos hacia Italia, Suiza para terminar en el mismo pueblo donde vamos a salir.